No quiero decir causante, pero creo que el principal debió tomar decisiones más drásticas para evitar que el partido terminara de esta manera. 1-1, el marcador final, el equipo de Guastatoya, con anotaciones de Luis Ángel Alandín y el caso de Mafre y Kuté. Queda ya el resumen del partido, así comenzaba Guastatoya con el equipo de Santa Lucía en un primer tiempo en el que ambos equipos no se hicieron daño, prácticamente nos íbamos a ir con el 0-0. La primera llegada que tuvimos era el momento de Ceballos que tenía esta oportunidad ingresando al área y el equipo de Santa Lucía con su portero Linares se hacía muy bien las cosas. Jugada fuerte también para Aarón Navarro, le pusieron la primera tarjeta María del partido y luego se vendría un interesante juego para llevar a los 45 minutos. Bastante fuerte, de pierna fuerte, también de agresión, pero terminaba el primer tiempo con llegadas tanto para el equipo de Guastatoya como para el cuadro de Santa Lucía con su marguapa. Esta precisamente de Da Silva, el hombre del ataque del cuadro Luciano, Guastatoya volvía a llegar y así nos íbamos a la primera parte. Ya en el segundo tiempo las emociones se vendrían más para el equipo de Guastatoya que buscó que en varias ocasiones tuvo la oportunidad de gol. Esta es una de las faltas y las faltas que fueron las principales en término del partido y ahí están los protagonistas. Este era el gol de Guastatoya, Ceballos muy bien, cabezazo y mucho mejor Landín para llegar y poner la cabeza, empujar así la pelota y colocar el primer tanto al minuto 72. Es Ángel Andín después de este centro, el tiro libre por parte de Marvin Ceballos y con eso el pecho amarillo estaba ganando, pero luego la desconcentración. Acá vean ustedes los defensas del equipo de Guastatoya, permiten que Icuté pueda penetrar al área y definir de muy buena manera, colocar uno por uno, ocho minutos después, bueno seis minutos después de lo que había notado el cuadro de Guastatoya y se empataban las acciones. Es uno por uno el marcador en ese instante, al minuto 78 el cuadro de Santa Lucía Kotsuma al Guapa terminó empatando en un partido merecido. Los dos jugaron muy bien, pero después se vendrían las faltas. Esta es una de ellas, luego la llegada del cuadro de Guastatoya, también que la tenía Landín, que la estaba buscando Maximiliano. Acá está Rafinha, esta fue la provocación, el puñetazo, la pierna arriba. Muy bien el árbitro, que al final de cuentas fue supervisado por el INEA, Marvin Díaz y dos tarjetas rojas. Hasta aquí vamos a llegar con el resumen. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, por la sintonía. Canal 3, 1 a 1, el partido Guastatoya-Santa Lucía-Kotsuma al Guapa.